¿Cómo la influenza AH1N1 llegó para quedarse? Pues ahora la Secretaría de Salud dio a conocer que a partir de los tres últimos meses de este año comenzará la aplicación de la vacuna Esto para evitar complicaciones en la temporada invernal Así lo dijo el director de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Dr. Giovanni Cristian Montes Mares Y como dice el dicho Ahogado el niño Ataparé el pozo La influenza tiene un comportamiento estacional Es decir que ya en el momento en el que los fríos sean menores En el que pase toda esta temporada Pues seguramente van a continuar disminuyendo los casos Y bueno, tenemos que estarnos preparando para el próximo, para este año, para el próximo invierno Vacunar a toda la población vulnerable Ya vimos que generalmente a la población sobre todo obesa Y con algún porcentaje de obesidad Y a los que tienen alguna enfermedad crónica degenerativa Son los más vulnerables Igual los niños, los adultos mayores Los asmáticos, todos los enfermedades pulmonares Lo que tenemos que hacer es prepararnos En cuanto a vacunación, en cuanto a medidas preventivas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video